Bienvenidos a Palacio Digital, el programa en el que repasamos las noticias más interesantes de los últimos días de las monarquías. Y lo hacemos con ella, pues con la mejor, con la que más sabe, Concha Calleja. Hola, buenas, gracias por la presentación. Bueno, esta semana viene muy cargada, pero quiero empezar el programa dando una noticia que jamás pensé que iba a dar. Cuando el mundo entero está paralizado, pendiente de la salud de Kate Middleton, pues ella ha aparecido un día cualquiera en mallas y en una tienda de horticultura comprando mermeladas. ¿O no, Concha? ¿O no? Esto en el bloque de profundidad yo creo que podemos hablarlo mucho mejor, para entenderlo. Luego lo repasaremos en profundidad porque es un tema que da para mucho y porque no tenemos, seguimos sin tener tan claro que sea Kate Middleton. Y ahora de momento empezamos con el repaso de la semana. Bueno, pues las primeras noticias nos llevan de nuevo a la Casa Real Británica, que bueno, que sabemos que todos los miembros nos están dando para hablar. Empezamos por Carlos III, que Concha Calleja está vivo. Está vivo, está vivo. La verdad es que esto lo decimos porque hace apenas un par de días en Rusia todos los informativos abrían diciendo que el rey Carlos III había fallecido. Y hasta el punto de que las embajadas son las que han tenido que desmentirlo y se ha convertido en un problema bastante, bastante de Estado. Porque claro, es que era toda Rusia diciendo que el rey Carlos III había fallecido. La verdad es que el rey Carlos III no está en su mejor momento de salud. Es cierto que le vamos viendo, no se está haciendo demasiado mal, quiero decir, lo vamos viendo. El día de la Commonwealth había grabado un vídeo. Él tiene todo el interés del mundo en seguir mostrándose, en seguir dando esas pruebas de vida, en estar ahí. Y lo que no podemos obviar, porque no se puede bajo ningún concepto, es que tiene un problema importante de salud. O sea, ellos ya han dicho la palabra cáncer, han dicho que se trataba un cáncer. Aquí lo avanzamos antes de que hubiese salido siquiera ese comunicado. Y en lo que no están siendo transparentes como en tantas otras cosas, es decirnos de qué tipo de cáncer se trata en este momento. Y ir un poquito más allá y explicarnos qué cáncer es o en qué grado está. Y de Carlos III, bueno, curioso, eso menos mal que era Rusia, que si no llegas a ser Rusia ya era para ponerse a temblar. Pero bueno, todavía... Bueno, pero fíjate qué curioso, Marían, que por decir Rusia, es que en Gran Bretaña, a principios de febrero, los presentadores de informativos iban vestidos de negro. Bueno, porque alguien debió decirles a los medios, pues estoy hablando de los medios más importantes del país, alguien les debió decir que se iba a dar una mala noticia y estaban ellos preparados con el traje, iba a decir fúnebre, pero bueno, una mala noticia podía ser cualquier otra cosa, pero vamos, iban todos preparados y era muy curioso ver a todos los presentadores de los informativos de las diferentes cadenas británicas vestidos de negro. Muy curioso. Bueno, y de Carlos III, pues a su excuñado, el conde Spencer, que el otro día os decíamos, os adelantábamos que había escrito unas memorias, su octavo libro, y bueno, durante estos días, pues muchos espectadores, mucha gente nos ha escrito preguntándonos, porque quieren saber un poco más, Concha, ¿qué más nos puedes contar? Así es, Mariana, han sido muchos. Bueno, no sabía que el conde Spencer iba a tener tanta repercusión. Pues es que, a ver, las memorias, aparte que hay alguna que otra incongruencia que yo creo que en las entrevistas él deberá explicar, es muy llamativo. Mira, lo que a mí me ha resultado más llamativo es cuando cuenta que él y Diana, que son los pequeños de la familia, mientras sus hermanas mayores estaban internados, a los que luego ellos también fueron, estaban con una nani, y la nani los maltrataba, les pegaba en la cabeza a los dos. Y dice, eso de pequeños nos unió muchísimo, porque estábamos los dos intentando huir del cuidado de esta mujer. Imagínate tú hasta qué punto los padres, es verdad que los padres estaban viviendo en ese momento, eso él no lo explica, pero ya yo me adelanto y te lo cuento. Vivían en una sociedad donde estaban mucho más preocupados por los eventos sociales, las fiestas que ellos iban a dar en su casa, o a los eventos a los que iban a participar. Entonces los niños quedaban relegados a un segundo lugar. Entonces el conde Spencer, lo que cuenta en sus memorias, y te digo que hay una pequeña incongruencia, porque él dice que en el internado, al que él fue un internado, además muy elitista, abusaron de él. Una de las personas que trabajaba, una de las mujeres que trabajaba en el internado con 20 años, dice que se dedicaba a entrar por la noche en las habitaciones de los que escogía, que cada semana escogía a uno o dos niños. Estoy hablando del conde Spencer, que él dice que tenía entonces 12 años y abusaba de ellos, les llevaba dulces y se metía en la cama con ellos. Bueno, el internado ha lanzado un comunicado, hasta tal punto de que el internado se ha pronunciado de aquella manera, porque ahora ya, tantos años después, ya no será ni el mismo internado, aunque tenga el mismo renombre, pero ni estarán las mismas personas, pero bueno, han tenido que hablar. Hombre daña la imagen, porque claro, le está diciendo el internado que es, entonces claro, obviamente no está esa persona ahí trabajando, y por una persona que hizo eso, realmente el internado, pero bueno, responsables hasta cierto punto son, quiero decir, el internado, y además niños tan pequeños ahí, pues noche y día, pues obviamente tienen que saber muy bien al personal que tienen, pues eso es una falta de seguridad importante. Pero bueno, a lo que voy, y a esa pequeña incongruencia, él dice que esto pasó cuando él estaba en el internado y tenía 12 años, pero luego dice que él, 11 años, perdón, estoy diciendo todo el rato 12 años, no, 11 años, y la incongruencia está en que él dice que él perdió su virginidad a los 12 años, claro, se dice que fue abusado a los 11. Bueno, hay mucho tipo de abuso. Bueno, hay mucho tipo de abuso, igual no desarrolla, ya el hecho de que alguien se meta en una habitación por la noche, igual. Bueno, claro, y haya tocamientos, lógicamente es abuso. Bueno, él dice que a los 12 años perdió su virginidad con una prostituta que hacía esquinas, es decir, que estaba en la calle, y que entonces él pasó con 12 años, la vio, le ofreció 15 libras y así perdió su virginidad. Aquí hay dos cosas. Una, lo que él sigue contando que es que hasta le dejó tan vacío y tan mal recuerdo esa situación de haber perdido la virginidad, sí, que hasta los 17 años no pudo estar con ninguna mujer. Pero lo que yo digo es que hacía un niño con 12 años en la calle solo hasta el punto de, quiero decir, de contratar a una prostituta. O sea, es que realmente estos niños, y ahí podríamos entrar ya mucho más. Estos niños de familias bien, claro, que llaman mucho más la atención. Bueno, concretamente esta familia, porque luego Diana, que ya hablaremos algún día, vamos a tocar en profundidad el tema de Diana, y cómo ella sufrió esa infancia. Y claro, ahora ya veo que no fue Diana sola, porque Diana lo que vivió el resto de su vida, lo vivió marcada por la infancia. Y veo que ahora su hermano, muchas de las cosas que hemos ido viendo, incluso la relación de adultos con su hermana, ha podido estar condicionada también con esa infancia. Claro, les unió mucho, les unió mucho esta infancia. Y la hermana de ambos, hermana mayor, Sara, confesó que ella había sufrido bulimia igual que Diana. Entonces fíjate lo que les marcó la familia. Y ya te digo que una parte de esa marca, que han llevado psicológica siempre en la familia Spencer los hijos, ha sido el que los padres, o sea, nada más nacer, los mandaban a otra casa dentro de su finca, pero iban a una casa independiente donde estaban con las nanis y ellos tenían los niños y los dejaban al cuidado de las nanis y ellos estaban preocupados por el tema social, simplemente el tema social, y eso les pasó factura. Brevemente, en los últimos días hemos tenido la visita de nuestro rey emérito, que no venía de Abu Dhabi, que como siempre, cuando llega a España, bueno, como siempre, en los últimos meses, diría casi los dos últimos años, visita primero Vitoria para hacerse un chequeo, allí tiene sus médicos y luego se fue a las regatas. Pero la noticia no es esa, la noticia es dónde vive el rey, porque se ha hablado mucho de que había cambiado su domicilio y no lo ha cambiado. No, 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 de momento y a día de hoy las noticias que tenemos es que él sigue teniendo su guarida en Abu Dhabi, sigue teniendo su residencia en Abu Dhabi, ahora nos han dicho que se está reformando, que están, bueno, con ciertas obras y reformas, no se me ocurre qué mejoras le van a hacer, porque era un sitio maravilloso, pero bueno, esto es lo que nos han dicho, pero en definitiva, él, como bien dices, viajó hasta Ginebra, de Ginebra viajó a Vitoria, se hizo su chequeo y se fue a San Genjo, ha participado en las regatas y ha hecho lo mismo, pero al revés, se ha ido nuevamente a Vitoria y Vitoria a Ginebra y lo que no tengo claro es que haya regresado a Abu Dhabi, yo creo que continúa en Ginebra en estos momentos. Bueno, él viaja, ve a unos amigos, ve a familiares, él es un hombre de mundo, como decía su entorno, y bueno, eso en realidad no es la noticia, porque lo ha hecho siempre, la noticia era un poco si se iba acercando más hacia España, pero parece que de momento no. Y lo puede seguir haciendo, él puede viajar donde le dé la gana, que es decir, él es libre de viajar donde quiera, de momento no, es verdad que yo, pero esto es una opinión muy personal, yo creo que cuando el rey, si en algún momento está enfermo, muy enfermo, yo creo que vendrá a España, es lo que yo creo, pero esto es una opinión, o igual antes, pero eso es una opinión. Llegará un momento en el que quiera estar con su familia, bueno, allí tiene a Freire. Bueno, su familia está un poco desperdiada, ¿no? No todo el mundo está tampoco en Madrid, yo sé, la reina Sofía es un género con la que mantiene buena relación, buena relación, no esa relación. Bueno, es mujer, todavía mujer. Perdón, he dicho es mujer. Todavía mujer. Es mujer, es mujer. Ya, sí, sí. Perdonadme porque yo a todos los efectos sé que no están viviendo juntos, con lo cual para mí, si no se convive, es que no se está junto. Entonces, ahí me disculpáis porque legalmente, es verdad que siguen estando casados, nunca se han divorciado, pero ni separado legalmente, y no lo van a hacer. Y además, ¿para qué? Se están haciendo la vida que quieren cada uno. Pero claro, es verdad que cuando yo digo eso, lo digo porque no están haciendo vida de pareja. Eso está clarísimo. Entonces, está, ella está en Londres, la infanta Cristina está en Ginebra. En Ginebra, sí. Es decir, en Barcelona tiene nietos. En Barcelona tiene nietos, sí. Entonces, él pues irá viajando, jubilado. Hace la vida que, bueno, pues que corresponde hacer ahora. Príncipe, o sea, el rey Harald, príncipe no, rey Harald, 87 años. Sí, 87 años. El de mayor edad. Y ha tenido unos inconvenientes de salud, pero que bueno, que tampoco ha sido mucho, porque para sus 87 años está muy bien. Y ya le han dado el alta y todo. Es verdad que en los últimos años él ha ingresado varias veces en el hospital. De hecho, en algún momento, sobre todo cuando la reina Margarita de Dinamarca abdicó, se le preguntó directamente y él dijo que de momento no iba a abdicar nunca. Pero bueno, tiempo al tiempo, porque también lo decía esto la reina Margarita, y mira, acabó abdicando. Nunca se sabe qué cosa puede haber ahí para que al final abdiquen queriendo o por qué. Sí, pero el rey Harald lo tiene muy bien porque cuando él se coge sus bajas o él está indispuesto, tiene a Hakon ahí preparado, que le cubre perfectamente, lo hace perfecto. No ha tenido que haber una abdicación ni una denominación oficial de rey para que sea su sucesor perfecto. Bueno, todas las monarquías tienen su ley de regencia, que no es exactamente la ley de sucesión, aunque sí que coinciden muchas veces, obviamente coinciden, pero bueno, en este caso el rey Harald estaba de vacaciones con la reina y estaban en Malasia y bueno, allí se indispuso, pero en su país estaba, como bien dices, estaba Hakon ahí y estaba, como viene siendo habitual, no había ningún problema. ¿Qué sucede? Que bueno, que cuando a él le ponen provisionalmente el marcapasos, viaja nuevamente en un avión privado a Oslo y tiene que someterse a una intervención porque el marcapasos es provisional, le tienen que poner uno permanente. Le ponen uno permanente y salió a los dos o tres días, salió del hospital. ¿Por qué sabemos tanto? Pues porque nos lo van diciendo. Hay comunicados diarios, en este caso, que nos van diciendo, sabemos que volvió en un avión privado, sabemos que le han vuelto a poner marcapasos, sabemos que se encuentra bien, sabemos todo. El hijo salió a hablar, a explicar, porque había críticas de por qué con su edad, o sea, de los súbditos, de la gente del país, que por qué con su edad se le ocurre ir de viaje con una salud delicada. Él, enseguida, el hijo, ha dado unas explicaciones, salió a hablar y a explicar que fue con el consentimiento de los médicos en todo momento. Quiero decir que es que es pura transparencia todo lo que allí se comunica. ¿Y por qué contamos esto? Porque, bueno, porque se nos ocurre compararlo con la monarquía británica, que ahora mismo también está con problemas de salud y no tiene nada que ver cómo se comunica en una monarquía y en otra, cuentan. Claro, bueno, la monarquía británica y otras monarquías que también están sufriendo temas de salud, porque, continuando además con la Noruega, tenemos a Metemarit. Vale, o sea, Metemarit, la mujer de Jacón, ni se la espera ni aparece, porque ahí se comunicó con total transparencia que sufre una fibrosis pulmonar. Esto es una enfermedad que además es crónica, la va a tener siempre, donde tiene unas crisis respiratorias que le impiden aparecer en público. Entonces, en los eventos a ella ya no se la espera. Si aparece, genial, pero no han convertido esto en un drama. Ella misma ha hablado. De hecho, escuchaba yo a ella hablando y diciendo que, bueno, que esto es una enfermedad, que ella ya no va a saber nunca cuándo va a estar disponible y cuándo no. Y que realmente hay momentos de crisis en los que lo pasan muy mal. Hace poco tuvo COVID, se le complicó con una crisis respiratoria y, bueno, la vimos que no pudo estar en la foto de Navidad, que no pudo estar en el servicio de Navidad, que no pudo estar en todas las fotografías y que esto sucede muy a menudo. Cuando aparece, que aparece que hacen un evento en un teatro, pues aparecen y la aplauden, pero no lo ocultan, o sea, ha habido total transparencia. Seguimos, por ejemplo, cómo lo hizo la casa. Lo digo para después ya hablar de lo que me has preguntado de Kate. ¿Cómo manejó la situación el Principado de Mónaco? Aunque no lo manejó 100% bien, porque también fue sorpresivo, pero se fue manejando, se fue haciendo, se fue dando esas pruebas de vida que la gente pide. Entonces, hubo un comunicado oficial, un primer comunicado oficial, diciendo que ella estaba en Sudáfrica, que había sufrido una infección. Charlene de Mónaco, sí, había sufrido una infección de garganta y luego ya hubo sucesivos comunicados diciendo que la infección de garganta habían tenido que intervenir quirúrgicamente, así hasta tres intervenciones. Cada intervención tuvo su comunicado porque la infección se pasó a los oídos, de los oídos se pasó a las fosas nasales, tuvo una sinusitis que se fue para la infección y hubo operaciones muy complicadas. Pero sobre todo es la naturalidad con la que estas monarquías han dicho, uno de nuestros miembros se encuentra así, esto es lo que tiene, este es el tratamiento y esto es lo que va a pasar a partir de ahora, va a aparecer o no, según qué actos. Nada que ver con todo el misterio que se está creando. Con Charlene. Que es el ejemplo más claro que tenemos ahora, pero bueno, que hay más. Sí, con Charlene no fue tan claro, te insisto, en cómo ha sido con el rey Harald o con Mete Marit, pero aún así, porque ya sabes, hubo ciertos tiempos al principio, ciertas lagunas y enseguida, cuando hay una laguna, sobre todo de salud, en las casas reales, ahí al final nos vamos a que se llenan los huecos. Pero bueno, aún así, sí que hubo, de hecho, cuando luego volvió, se hicieron imágenes en las que aparecía también con la cara, bueno, que parecía que no era la misma que se ha hecho, que no se ha hecho especulando, se había hecho una cirugía estética, si la cirugía estética había salido mal. Pero al final ella misma salió hablando y diciendo que lo había pasado muy mal, muy mal. Incluso luego hubo un comunicado oficial por parte del Principado en el que se decía que se iba a retirar a Suiza y de hecho en estos momentos Charlene vive entre Suiza y Monaco. Vive entre Suiza y Monaco. Pero bueno, cuando hay un comunicado de salud se dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Kate? Pues ahora, en el tema más en profundidad, vamos a analizar qué pasa con Kate, qué hay de verdad en esa última fotografía y vamos a comparar también un poco la forma en la que gabinetes de unos y de otros tratan estos temas cuando hay problemas de salud. Bueno, Kate Middleton Concha, es que es el momento. Aparecido en Mayas, en una tienda de horticultura, cuando todo el mundo hacía sus hipótesis de cuándo podría ser esa tan esperada reaparición, que es algo que se escapa a la propia monarquía inglesa, que es que medio mundo está pendiente de este tema. Y no lo digo por ti y por mí, que por supuesto, medio mundo está pendiente de sus fotos, sube una fotografía que era un montaje horroroso. Tiene un gabinete, me consta que tiene un gabinete, ahora nos cuentas bien, de grandes profesionales y numerosos profesionales detrás, y ella misma se autoinculpa de que hizo ese montaje mal. Nada cuadra con nada. ¿Es Kate Middleton, como dice la BBC, la que aparece junto a Guillermo, o a un supuesto también Guillermo, en la tienda de horticultura? Bueno, yo creo que aquí cada cual tiene que hacer ya un acto de fe para ver si esa imagen realmente es de Kate Middleton. Yo te voy a decir que yo sí que he llamado al Palacio de Kensington y a mí no me han confirmado que fuera, ni que fuera, ni que no fuera, ojo. No me han dicho nada. Me han dicho que ellos no podían ni confirmar que era Kate Middleton, ni tampoco decirme que no era. O sea, eso es lo que a mí me han dicho en el Palacio de Kensington. Te han dicho a ti, te han dicho a Forbes, hay otros medios que se han puesto en contacto. Forbes ha publicado también, hace un rato, Forbes ha publicado que ellos han contactado con el Palacio de Kensington y que a ellos no les han desmentido, ni que fuera ni que no fuera. O sea, simplemente nada, no han dicho nada. Nada, han hablado con ellos y no les han respondido si era o si no era. Y es habitual, Concha, te pregunto, la BBC asegura que a ellos sí que se lo han dicho y todos los demás medios, tanto, bueno, los españoles por supuesto, pero dentro de, bueno, de Inglaterra y fuera, todos se están haciendo ecos de la BBC. ¿Es normal, habitual, que si tú a alguien le confirmas, a un medio le confirmas que sí es, luego al resto ya no confirmes ni desmientas nada? Es raro, por supuesto. O sea, cuando hay un tema, una gran pregunta que se hace a una Casa Real, ya sea a la Casa Real ingresa o a cualquiera, o ellos se mantienen en silencio, es decir, o no dicen nada, o si dan una comunicación a alguien que llama a su departamento de prensa, ya se la tienen que dar a todos. O sea, ellos no pueden hacer distinciones. ¿Cuándo se hace eso? Pues cuando ellos deciden dar un comunicado a un medio determinado, en este caso, pues la Casa Real, más bien el Palacio Buckingham, cuando a veces hace comunicados, los hace o a través de su propia página, o utilizando al medio, o sea, la BBC. Esto se ha hecho. Pero esto ya es una cosa que hace el Palacio y que llama a ese medio de comunicación, como aquí en España a lo mejor se puede llamar, pues a la agencia EFE, ¿vale? Para decir, mira, te lo doy a ti por no llamar a tú, que eres una empresa de prensa, y tú se lo das a todos gratuitamente lo que hemos dicho. Esto es una cosa que no ha sido oficial, que ha sido extraoficial. Tenemos que creérnoslo. Yo no me lo creo, pero yo ya digo que ahí ya el acto de fe que quiere hacer cada cual. Y a mí me parece, o sea, la BBC es un medio muy respetable y a mí me parece muy normal, además muy normal, que las personas, que muchas personas que están viendo la BBC, o que están leyendo de la BBC, se crean lo que la BBC ha dicho, a mí me parece bien. Pero claro, como yo no he cogido y he bebido solo de la fuente de la BBC, sino que yo personalmente he llamado, yo te puedo decir lo que yo he recibido. Y lo que yo he recibido, hoy, ¿qué día es? Miércoles, o sea... Día 20. Para que lo sepan, porque esto lo pueden ver en cualquier momento. Día 20 de marzo. Día 20, pues yo habré llamado como a las 11 de la mañana, y a mí no me han confirmado que esas imágenes sea la que esté ahí, sea que hay Middleton, como tampoco me han dicho que no, que no sea. Es verdad que la imagen, si tú amplías y tú miras esa imagen que la tenemos ahí, si tú miras detalladamente esa imagen, es verdad que lleva desaparecida desde el día 14 de enero, que son varios días, ha podido... No, ¿cómo? ¿De enero? No, no. O sea, desaparecida. Bueno, la operación, vale, vale. Desaparecida lleva más. Desaparecida ya lleva desde el día 25 de diciembre del 2023. Pero bueno, la operación 14 de enero, nos imaginamos que se está recuperando. Nosotros, como periodistas, o sea, nosotros como periodistas, el último día que vimos imágenes, imágenes de una Kate caminando, fue el día que hicieron ese paseo para ir al servicio de Navidad, y que la vimos con su familia, con su marido y con sus hijos. No la hemos vuelto a ver más. O sea, no la hemos vuelto a ver más. Luego ha habido otros intentos de que la viéramos. Sale una imagen, que yo creo que ha visto también el mundo entero, como bien dices, de ella, una imagen clandestina en este caso, que no la proporcionó Palacio tampoco, en la que sale ella con su madre, ella con gafas, visiblemente hinchada. En un coche, tampoco quedó claro. No quedó claro, tampoco, ahí, Palacio de Kensington hizo lo mismo. No confirmó que fuera ella, pero tampoco dijo que no. No dijo nada. Hizo exactamente lo mismo que ha hecho ahora. No dijo nada. Y ahí la rumorología, o sea, ahí ya también había un acto de fe. Hubo gente que creyó eso y hubo gente que no se lo creyó. Ya está. Luego fuimos a esa imagen que todos hemos visto también, de Kate, del Día de la Madre, de Kate Middleton con su marido y con todo. Y esa foto, Marían, esa foto no se retira porque tuviera Photoshop. Photoshop se le hace, la mayor parte de la gente saca la foto con, a ver, voy a poner no sé qué de cine para que me salga más bonito o me voy a poner el de esto de Hollywood o me voy a poner eso. Sí, filtros. Pues un filtro para que te salga la luz más bonita, para que te brille más el pelo o para lo que sea. Esa imagen se retira porque es una imagen que no es que haya sido retocada, es que ha sido manipulada. ¿Por qué digo que ha sido manipulada? Porque se han cogido trozos de otras imágenes. O sea, por ejemplo, los hijos, la ropa de los lejos, son del día que fueron a Mercadillo de Navidad. Y del día de Mercadillo de Navidad sacaron fotos, se pegaron y luego con, parece ser, yo no soy experta en imágenes. O sea, yo te digo lo que a mí me han dicho expertos en imágenes porque yo en eso no tengo ni idea. Yo solo te puedo decir a nivel personal, pues a mí me parece o no me parece. Pero expertos en imágenes dicen que eso ya con inteligencia artificial se acabó de hacer y de pegar y ahí ya sale lo que sale. Sí, lo fuerte no es la imagen en sí. Lo que a mí me parece fuerte como Marían García, periodista de Madrid, es cómo puede ser que la que dé la cara ante un desastre así sea ella. Aunque realmente hubiera sido ella, que no me lo creo en ningún momento, que ella se responsabilice de esa chapuza. No tiene ningún sentido. Es como para decir, mira si está bien, que ha hecho un montaje, no tiene sentido. Pero bueno, más allá de esa foto. Concha, ¿tú crees que la reaparición de Kate Middleton, con tanta gente que tiene a su alrededor preparando esa reaparición, pueda ser de esta manera, de una forma tan cotidiana, en mallas y comprando unas mermeladas? Y que de toda la gente que había allí, solamente una persona pudiera hacer esa foto? Bueno, pues es difícil que la mujer en este momento, más deseada de ver, más buscada, más deseada de ver, que es Kate Middleton, esté comprando y además aparezca delante de personas que la ven pasar y nadie saca imágenes. Solo hay una sola persona que además ha dicho, he leído algo que le han preguntado, y ha dicho que él no vio que fuera Kate Middleton, que él vio que se parecía, le hizo gracia, una mujer que se parecía a Kate Middleton y dijo, ay, se lo voy a pasar a mi familia, porque me hace gracia decirles, mira, pero no pensó que fuera. Bueno, igual allí en persona se parecía más a Kate Middleton, desde luego, con la fotografía... Es difícil, es difícil, es difícil, ahí la vemos, a ver, es verdad que iría sin maquillar, estamos acostumbradas a verla muy arreglada y maquillada, pero esa altura tampoco es la suya, por mucho que digan que es que él está delante... Pero Mariana, que es difícil que ella esté comprando en una tienda, que es la tienda de la firma, es la tienda de la Casa Real, ella desayuna todos los días lo que le llevan de las... O sea, son productos, es una tienda donde se venden productos de la Casa Real, se venden las carnes de sus granjas, se venden las verduras, las frutas, todo de sus granjas, eso a ella se lo llevan, se lo llevan, ella tiene su servicio allí, que le llevan cada día los camiones con todo lo que entra al palacio, ella no hace la compra en la vida, ni ella ni él. Que su reaparición sea haciendo la compra, es curioso cuanto menos. Es que no, no hacen la compra ni siquiera la ropa porque se la llevan, entonces es muy raro que hagan la compra. Concha, lo que están consiguiendo con esto, aparte de crear una expectación, ya te digo, ya a nivel mundial, es que haya sufrido en el London Clinic, nada menos, que es uno de los hospitales más cuidados y más que intenten hacerse, con ese parte médico, con ese historial clínico de Key. Sí, efectivamente, hay una investigación que se ha abierto, además es una investigación bastante dura, porque se está diciendo que es uno de los trabajadores o una de las trabajadoras del hospital, que posiblemente ha intentado hacerse con los datos médicos de Key Middleton, pero al ver, o sea, yo al ahondar un poquito más, investigar un poquito más, no saben si han podido sufrir también un hackeo. Hace, no hace mucho, se sufrió un hackeo en la clínica, esa primera que yo os dije que el día 28, 27, 28 de diciembre, Key Middleton, creo que fue el 27 de diciembre, Key Middleton ingresó de urgencias y fue donde le dieron tal, sufrió un hackeo y creo que les pidieron un rescate de 300.000 libras para dejar los datos, no sé si lo pagaron, pero es verdad que no hemos visto los datos a la venta. Entonces, a veces lo que se hace es que en la red negra venden estos datos, pero ellos juegan con eso, o sea, si no me pagáis lo que tal. En este caso no está muy claro, te digo, hay una investigación y no está muy claro, en cualquier caso es un fallo de seguridad muy grande, el que ha habido, muy grande, ya sea si ha habido también un hackeo o ha sido un hackeo o realmente se demuestra que es una persona. Si es una persona que ha trabajado en el hospital, la verdad es que se ha arriesgado porque puede tener una pena de prisión, es penal. Pues la expectación ha llegado hasta ese punto y la expectación mía de Marían García, te pregunto, Concha, ¿cómo puede ser que falla en ese gabinete? ¿Qué pasa en ese gabinete? Que no pasa ni siquiera Carlos III, aunque guarda el misterio, ni siquiera Carlos III le está llevando a esta crisis, empezó siendo una crisis de comunicación y ahora ya es que nadie está perdiendo credibilidad, ahora ya es una crisis de credibilidad la que hay en el entorno de Kensington. Exacto, pero esto es muy importante porque el palacio de Kensington, es decir, los príncipes de Gales, o sea, no Casa Real, la Royal Family, no, los príncipes de Gales tienen el gabinete de imagen más grande que el que tiene los reyes, sea el rey Camila, más grande del que ha tenido nunca ningunos príncipes de Gales, y ahí estoy contando al rey cuando era príncipe de Gales con la princesa Diana, el más grande de ninguna monarquía, incluida la nuestra, el más grande, tiene a 52 personas trabajando en ese gabinete de imagen. Bien, esto que está pasando ahora, que estamos viendo, nos iremos enterando muy bien de qué es lo que está pasando, porque esto es raro, no, rarísimo, o sea, es extraño, elevado. Hoy he leído en algunos medios que decían que ya está habiendo despidos, o sea, que alguien ya tiene que rodar alguna cabeza con todo lo que está pasando, que ya podría, podría estar pasando. Pero lo que está pasando es, tú hablabas de una crisis, lo que hay ahora mismo es un tema de Estado, un tema del establishment, es decir, lo que sucede le está importando a los servicios de inteligencia, le está importando al gobierno, le está importando al parlamento, o sea, la monarquía británica es una monarquía parlamentaria, depende del parlamento. No es una cuestión que esté quedando ahí y que la estemos viendo, nosotros la estamos viendo desde el otro lado, la estamos viendo como espectadores, los periodistas la vemos como periodistas, nos alarma, las personas en su casa lo están viendo, gente que no es monárquica, gente que no le gustan estas cosas, y ya está todo el mundo diciendo, estás en una cafetería, estás escuchando al lado, o sea, se ha convertido en un tema internacional, y un tema internacional que traspasa fronteras, interesa al gobierno, al parlamento, interesa a los servicios de inteligencia. Esto es una cosa muy gorda, muy gorda. Por eso me llama la atención que sea comprando mermelada su reaparición. Pero bueno, muy breve que nos quedamos sin tiempo, ¿te atreverías a decir cuándo pueda aparecer de forma oficial y ya de una vez? Porque esta vez no nos lo hemos creído. ¿Kate Middleton? Bueno, yo te voy a decir, el otro día en el programa Fiesta, yo comenté que se está trabajando en que la princesa haga su primera aparición oficial, y es así que sería una aparición oficial, se haga el domingo de Pascua, que es el día 31 de marzo. Y todas las fuerzas y todo el trabajo que se está haciendo es para que exista esa aparición, sería yo creo una aparición breve, en la que la veríamos entrar a la iglesia de San Jorge, en Windsor, porque para ellos es un día tan importante como el de Navidad. Es un día en el que se reúnen toda la familia, van al servicio religioso, es verdad que ellos luego se hacen un baño de masas, que se hacen selfies con la gente, la gente les dice cosas, se hacen fotos... Y no comprando mermeladas, repito, ese es un buen día para... Claro, no, y ahí a lo mejor la podríamos haber visto, si ella hubiese estado bien, hubiese aparecido, pero hubiese sido de otra manera. Kate Middleton siempre saluda, siempre quiere decir, no aparece en un coche, en una imagen mirando hacia una pared, esto ella no lo hace. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué lo están haciendo? Mira, yo a nivel particular puedo tener mis ideas, pero bueno, lo que tenemos que decir sin conjeturar es dar más o menos las noticias, yo lo único que te digo es que yo creo que puede existir esa aparición y si no existe ese día, ahí sí que tenemos que hacernos preguntas y ya lo contaremos aquí en Palacio Digital, esto seguro. Y nos quedamos sin tiempo, Concha, la curiosidad de hoy nos la perdemos, pero quiero que me cuentes otra curiosidad que para mí es también muy buena y es, en estos días se ha hablado de una supuesta infidelidad en algún momento del príncipe Guillermo y, bueno, se ha dado por aludida y ha sacado un comunicado. Cuéntanos un poco y cuéntanos la rumorología, que es lo que también nos gusta mucho. Claro, claro, a ver, sí que se ha estado hablando estos días, también internacionalmente, de que el príncipe Guillermo pues estaba manteniendo una historia, un romance con Rose Hambury y tiene su sentido, o sea, yo no creo que ahora mismo le esté manteniendo una relación, ahora mismo con Rose Hambury, ella ha sacado ese comunicado desmintiéndolo, por supuesto, pero tiene sentido. Ya se ha hablado, ya se ha hablado, hay que decir que se ha hablado en más de una ocasión y esta es la única vez en la que uno de los dos ha reaccionado, ella desmintiéndolo. Es curioso también, cuanto menos, no quiero decir nada, lo va a decir Concha Calleja. No, no, tampoco tengo mucho que contar, o sea, esto realmente nos tenemos que ir al 2019, donde realmente explota esta noticia, pero lo importante aquí no es que sea un tema de a nivel popular, a nivel de la gente, o alguien en un medio amarillista que haya dicho ¡Ay, mira, le hemos visto, le hemos visto ya los...! No, no, esto sale del medio de sus amigos. O sea, ellos tienen un grupo de personas que casi todos viven en el Palacio de Kensington, todos son de la nobleza, de la aristocracia, de la alta burguesía. Y son ellos mismos los que extendieron el rumor de que, bueno, pues de que tenían una relación. Y es a raíz de unas imágenes que salen en Suiza, en un sitio privado, que no sería tan privado, bueno, no sería tan privado porque había gente, pero dentro de esta gente estaban amigos de ellos, este tipo de amigos que son, esa imagen solo la pudo tomar alguno de ellos, esa imagen. Y aparece el príncipe que ha bebido mucho, ha bebido mucho y está pues hablando de una manera muy cercana con Hamburí y bueno, y luego le regala un collar y esas cosas. Entonces, a partir de ahí se dijo, los rumores de la prensa británica se acabaron de golpe, como suele pasar también allí, que de pronto, sabes, ahí hay un convenio del que hablaremos también un día en profundidad, de dónde viene ese convenio con ellos, de no digo, porque no dicen, pero le tienes que dar otra cosa a cambio. Y ese rumor aparece ahí, hay otro rumor que te voy a decir, que es que están diciendo que Hamburí se está separando de su marido. Bueno, si es verdad o no, también intentaremos estar pendientes porque ahí ya querría decir mucho también, que se estuviera separando. De todas formas que Middleton intentó separar, o sea, que no se vieran, que no estuvieran en ese grupo, ha sido algo imposible. O sea, que sí que hay algo de base. De no gustarle, por lo menos, eso se intentó. Concha, antes de acabar, por favor, necesito que nos cuentes cómo llaman al príncipe Guillermo, o cómo se le llama. Claro, esto es muy bueno. Es muy breve, pero lo desarrollaremos el próximo día. El próximo día, pues mira, le llaman el príncipe de 10 a 4, y de 10 a 4 es porque, bueno, pues porque no le gusta trabajar después de las 4, y porque no le gusta trabajar antes de las 10. Entonces, habrá que ver un poco la personalidad de él, porque es evidente que, bueno, que hoy estábamos hablando mucho de Harry, pero a lo mejor Harry trabaja mucho. Igual es más trabajador. Bueno, pues ya ven que les contamos las noticias, la información que contrastamos, y que también le contamos un poco lo que se rumorea, que también es interesante. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.